Música Bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, por un feliz año sobre todo. Y bueno, como decía, el año pasado la palabra en euskera ha sido soleniku a raíz del descubrimiento arqueológico de la mano de Irulegui en Navarra, que viene a ser, aquí no en euskera de hace más de dos mil años, viene a ser el solenico de Actual, que es afortunado, dichoso. Por eso afortunados y dichosos los cois habéis venido aquí a nuestra casa, que es el grupo vasco de Club de Aroma. Entonces, como hoy, lo que sí tenemos es un tema de los que están en el ADN del Club de Aroma, de los que ya en el año 68 comentaban de la visión holística, de la perspectiva de largo plazo, de la consideración de gobernanzas globales, etc. Entonces, hoy vamos a tratar del tema de la globalización. Y para eso tenemos, como solemos acostumbrar, pues a nuestra espera, siguiendo un poco las directrices iniciales y que siguen siendo del Club de Aroma. Terminamos el año pasado con una experta mujer, Fernena Matute, que nos habló del metabolismo del punto de vista psicológico, y este año empezamos también con nuestra experta mujer, que es Cristina González, que tengo aquí en el mercado. Entonces, bueno, no voy a relatar su enorme currículum, porque tenéis un breve extracto en la comunicatoria, sin decir cuatro o cinco cosas. Es licenciada en Ciencias de la Información, de la programa de Periodismo, que ha sido publicado en una universidad americana, con una vez que es importante, que, bueno, es colaboradora de importantes medios, como el país, la Gabriela Serra, la de Televisión Española, el proyecto de Cataluña, directora, bueno, coordinadora editorial del pensamiento, la revista del pensamiento de la universidad americano. Llevas también la dirección de un importante medio que no es global, y además cuando participas en un montón de organizaciones, de ONGs y de nada. Estás también en el Instituto del Cano, eres el grupo también del Club de Madrid, y también, por supuesto, pues de Club de Roma. Eres también un miembro del capítulo del Club de Roma y un miembro de su Junta Directiva. Entonces, agradeciendo a él enormemente que hayas abandonado a la ciudad de Rosso y de Madronio, y vaya a haber venido aquí a, ya sabes, como somos los de Bilbao, a esta humilde capital del mundo, pues te dejamos para que nos ilustres sobre la globalización. Es que hay que ser muchas gracias. Muchísimas gracias, Miquel. Lo primero es, es un placer estar aquí con todos vosotros, gracias al grupo vasco del Club de Roma por la invitación. Y si me permites que te correja, a mí no me gusta que me llamen experta de nada, porque soy periodista, como ha dicho, tengo, eso sí, el privilegio de estar en muchos sitios, de observar muchas cosas, y lo que me gusta es tratar de hacer las conexiones entre esas cosas. Como digo, tengo también el privilegio de estar en frente de una comunicación de relaciones internacionales, que es la que me permite poder que pasen por mí un montón de cuestiones que a lo mejor no están en el día a día, y al ser tantas campareadas y tantos temas de una manera transversal, pues es lo que, insisto, me permite tener eso como una visión un poco más amplia de las cosas, y sobre todo, insisto, buscar las conexiones entre los acontecimientos, entre las tendencias, etc. Sé que muchos de vosotros os dedicáis al mundo de la empresa, y la globalización tiene evidentemente un cariz económico, pero seguramente no vamos a hablar solo de economía. Como os decía, tengo ese privilegio, ¿no?, de estar en frente de lo esloval, los carmenes de mi producto trombo, por supuesto, os invito a que lo visitéis, es un portal digital, os invito mucho más a que os suscribáis, en donde tratamos de mostrar, insisto, las tendencias, lo que está ocurriendo en el mundo, pero desde todo en las perspectivas, tenemos alguna serie de pilares temáticos, como es la lucha contra el cambio climático desde hace muchos años, como es la perspectiva de género también, aplicadas a todas las cuestiones de relaciones internacionales, como es todo lo que implica la lucha por los derechos humanos y por la democracia, que parecían aceptados, consolidados, y estamos viendo cada día que no están así. Entonces, bueno, simplemente comentaros eso, que no soy experta de nada, pero tengo la posibilidad de ver cómo pasan las cosas y dónde están ocurriendo las cosas. Esta cita es posible que la hayáis visto muchos últimamente, yo creo que de tantos años, al final acabamos cansándonos de ella, pero es una frase de Ortega que ha resumido durante los últimos años en qué momento están, ¿no? Vivimos tiempos confusos, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Esta incertidumbre permanente en la que vivimos, estaré también hartos de dichargas, que vivimos tiempos de incertidumbre. Y yo me pregunto alguna vez, el tiempo no ha sido de incertidumbre sobre lo que vendrá. Es cierto que la aceleración de los cambios que venimos experimentando, la radicalidad de los cambios que venimos experimentando en las últimas décadas, marcadas muchas, casi todas, no todas, pero muchas por el factor tecnológico, nos hacen caer en esa sensación todavía más grande de incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que en estos momentos sí sabemos muy bien lo que nos pasa y es que, por lo menos, hablando desde donde estamos, ¿no? Aquí, desde España, Europa, lo que nos pasa es que tenemos una guerra a las puertas, en nuestras propias fronteras, una guerra tradicional en donde están bombardeando, matando a gente, no voy a descubrir el horror de lo que está pasando, ¿no? Y esto nos está condicionando mucho la visión de lo que ya nos venía ocurriendo y de lo que posiblemente nos ocurrirá en el futuro, ¿no? Igual que la pandemia supuso una aceleración de algunas de esas tendencias que ya estábamos viendo y algunas vamos a hablar de aquí ahora, la guerra parece que ha acentuado muchísimas de esas tendencias. Y sobre todo, y es en lo que yo me quiero centrar aquí aquí, en las preguntas. Para muchas de las cosas que vamos a hablar no hay respuesta, por lo menos para mí no hay una respuesta clara y definitiva, pero el hecho de podernos plantear las preguntas ya nos puede ayudar en esa búsqueda de las respuestas. Y lo que sí que os voy a pedir, bueno, la charla va a consistir en cuatro preguntas por las que voy a ir pasando y no me gustaría daros mi respuesta, aunque tengo mis opiniones sobre algunas, pero me gustaría que en la charla posterior que tengamos hagamos ese peloteo, posible respuestas, imposibles interpretaciones a todas estas cuestiones. Bueno, la primera pregunta que quiero plantear es si realmente estamos asistiendo al fin de la globalización, que es algo que insisto, de lo que venimos hablando desde hace un tiempo, se acentuó durante la pandemia, cuando de repente se quedaron paradas las cadenas de suministro, las imágenes esas de contenedores aparcados en todos los lugares del mundo, etcétera, etcétera. Pero yo por lo que empiezo es preguntarme qué entendemos por globalización. Y bueno, para utilizar un concepto bastante común y bastante poco discutible, la globalización se ha entendido como el intercambio de productos y servicios a una escala global, incluidos los servicios financieros, que es cierto, muy importantes a raíz de la revolución tecnológica y a raíz también de la entrada en ese comercio global de actores que hasta entonces no estaban. El primero, más importante, China, sobre todo a raíz de su entrada en la organización mundial de comercio. Y con China, pues todo un entorno asiático enorme, enorme en proporciones, enorme en peso y enorme en adicción. Luego habla de... Esta tendencia a disminuir, a que disminuya el peso del comercio, sobre todo el peso del comercio de mercancías, en el PIB global, es lo que se considera que está marcando ese fin de la globalización o esa desglobalización. Esto que de Korn se llamó es globalización. Una ralentización de todos estos procesos. Esto es de hace varios años, insisto, la pandemia y ahora la verdad, pues parece que ha presentado algunas de esas. Hemos vivido episodios que han profundizado esto. Si os acordáis, esto nos ha pasado en los últimos dos años, ¿no? ¿Quién se iba a esperar que un varto se atascara en el canal de Suez montando la devotada? Por eso nos están pasando tantas cosas que se nos van olvidando. Pero hemos visto eso desde los contenedores aparcados en los puertos porque de repente no había comercio, no se podía circular, los estibadores no podían salir de sus casas, estoy exagerando, ¿eh? Pero realmente fue un parón brusco. Hemos visto una política de COVID-19 que solo ahora se está terminando en China y que ha tenido, si no cerrados, si muy parados, con mucha más lentitud los procesos en los puertos de China que, como sabemos, son los que están moviendo una buena parte de las mercancías globales, etcétera, etcétera. Estos fenómenos son los que nos pueden hacer pensar que, en efecto, se está dando ese proceso de menor comercio y realentización. Y, sin embargo, las fichas nos dicen lo contrario. Este cuadro que veis aquí es del primer trimestre del año pasado, de 2022, pero yo poseo las fichas actualizadas. Cuando empezó la pandemia en el año 22, a mediados de año, las previsiones que hizo la UTA, la agencia de Naciones Unidas que se encarga del comercio, es que caería el comercio global en un 20% ese año, el año 2020. Cayó un 5,6%. El año pasado, el comercio global, no, perdón, en 2021, el año que empezó la recuperación, el comercio global superó las cifras, pero el comercio global. Y no solo en cifras, superó el volumen de mercancías y el volumen de servicios intercambiados. Veis aquí el ítem. Burrus copalón del principio del 2020, luego la recuperación. Bueno, el año 2022 acaba otra vez con la mayor cifra, el récord de volumen económico intercambiado registrado en la historia. 32 millones de dólares intercambiados en 2022. Pese a todo eso que hemos visto, pese a todo lo que nos ha pasado, el año termina con el récord. Con un incremento en el intercambio de mercancías, con un incremento en el intercambio de servicios. Es cierto que todas las instituciones nos están alertando de que ya en la segunda mitad del año pasado, en el segundo semestre, sobre todo con el impacto de la guerra en Ucrania y sobre todo con el impacto de la política del comité, la tendencia es a decaer. Pero insisto, aún con eso, la realidad que hemos tenido en los últimos tres años es que el comercio global se mete. O sea que, por eso, mi pregunta de ¿realmente estamos asistiendo al fin de la globalización? Insisto, lo que sí se ha notado es una... Bueno, lo han registrado perfectamente. Es el menor peso del comercio de mercancías en el PIB global. Es una manera de medirlo. Pero estas otras maneras de medirlo nos dicen que no está tan claro. Ha habido, os decía esa cifra de 32 millones de dólares, hay un factor de concentración. Y ahí veis la fecha de arriba, el lápito de arriba muestra el valor, la de abajo muestra el volumen, porque insisto, el volumen también ha seguido. El valor, a medida que se ha ido estabilizando algo la inflación en determinados lugares y sobre determinados productos, sobre todo los energéticos, pues empieza a caer un poquito. Pero insisto, todo esto es para decir que debemos realmente posicionarnos si ese fin de la globalización, tal como lo estábamos midiendo, se está tenciendo. Esto es lo que os comentaba, segundo semestre de 2022, la tendencia es negativa. Por eso las previsiones para el año que entran son negativas. Habrá que ver cómo se desarrolla el año. Insisto, más golpes que un barco atascado en el canal de Suez, que los puertos de China cerrados, etc. Yo ahí sí que no soy capaz de dar una respuesta. Las previsiones no son buenas, pero hasta ahora parece que el comercio se ha resistido bastante bien. Lo que sí es cierto es que la globalización, tal como la hemos conocido en los últimos años, lo que sí sabemos es que ha producido enormes desigualdades. Ahí hay una famosa figura que yo no os he traído, que es el elefante de Blanco Milanovic, que demuestra, son un par de gráficas que demuestran que así como la globalización ha disminuido, ha hecho disminuir la desigualdad a nivel global, y ahí la cifra que siempre se utiliza, que luego veremos, es la salida de 800 millones de personas en China de la pobreza, claro, en el momento del 20, esos 200 millones, por encima del lugar y la pobreza, ese grado de desigualdad cae mucho. Pero también es verdad que lo que ha aumentado, tal vez, es la desigualdad dentro de nuestras sociedades, y sobre todo de las sociedades más desarrolladas. Esto es lo que ya está muy analizado, vemos que es el que nos dicen de los populismos, de ciertas radicalizaciones, etcétera. Un académico como Dani Rodríguez lleva muchos años alertando de los peligros de esas desigualdades, de los desajustes que hay a nivel de la gobernanza global, porque no podemos tener eso que él llamaba hiperglobalización, todos los mercados abiertos sin tener instituciones globales que realmente lo gestionan. O sea que, esa globalización ha supuesto mucho dinero, que fluía por el mundo mucho dinero, ha generado mucha desigualdad, y lo que yo creo que, gracias, entre comillas, a la pandemia y por la terminada guerra, a todas las tensiones inflacionarias que estamos listos, al peso del incremento de los precios de los alimentos, etcétera, hay una gran conciencia de que esa globalización tiene que ser regulada de otra manera. Y ahí es donde está el debate, ¿no? ¿Cómo? Y ahí vamos a ver otras ideas que están en este caso. Bueno, en todo ese proceso, Dani Rodríguez alertaba, y otros alertaban del peligro del libre comercio, que es el mantra que ha movido esa globalización hasta ahora, y lo que estamos observando también es en las pulsiones proteccionistas desde los propios actores que han defendido siempre libre comercio. El caso más interesante ahora es el de la ley que llaman de reducción de la edificación, que se aprobó en Estados Unidos hace unos meses, que aunque se llama así, su objetivo real es luchar contra el privado. Es un hito en la historia de Estados Unidos, un país que ha sido bastante reacio a tomar medidas eficientes, potentes a gran escala en la lucha contra el cambio climático, y ahora por fin se ha conseguido. Pero una de las cuestiones que introduce esta ley es proteccionista, porque lo que implica es que los productos y las inversiones que se hagan para combatir, sobre todo para invertir en energías renovables, etcétera, tienen que estar hechos en Estados Unidos. Con lo cual ahí, de momento, lo primero que hace Estado es una tensión nueva con la Unión Europea, en pleno momento de extracción de la unidad, gracias a la guerra, pero ha introducido ahí un... están en negociaciones, están viendo cómo se liman estas cuestiones, pero claro, si tú estás exigiendo que esos productos se hagan en su enorme mayoría en Estados Unidos, estás dando subvenciones para ello, la Unión Europea piensa que sus empresas no van a tener posibilidades de competir, por una parte estarán perdiendo esas oportunidades y por tanto hay todo el riesgo de que el perder de invertir en Europa se vayan a invertir a Estados Unidos. Eso es una de las cuestiones. Bueno, os decía, si me dimos la globalización en términos de comercio, en términos económicos, pues esto es una pequeña radiografía. A mí me interesa mucho más, o casi igual, los movimientos de personas, porque otro de los elementos que hemos vivido en esta globalización reciente son los traslados, son los viajes. Yo suelo hablar del peso que ha tenido la aparición de las líneas aéreas de la focosa. Que te puedas ir a Londres por 15 euros ha facilitado que mucha gente viaje, mucha gente que antes no se había planteado salir de sus países, pues tenga esas oportunidades. Evidentemente el turismo sí que ha sido de las áreas más afectadas por la pandemia, no nos podíamos mover, pero no nos podíamos mover de nuestra ciudad, de nuestro barrio, y sí que se ha notado. Pero la tendencia que se observa desde la organización mundial del comercio es ahora recuperación. Evidentemente esa recuperación está ocurriendo primero en Europa, en Estados Unidos, países que se han abierto antes, que tienen condiciones sanitarias mucho más sólidas que otros, pero vamos a ver ahora qué pasa con la apertura de China. Justo cuando se anunció el fin de la política de COVID-0, creció, no me sé la cifra, pero vamos, abismalmente el número de consultas en el internet, equivalente a nuestro Google, en China, de precios de viajes y de búsqueda de clientes de avión. O sea, en China 1.400 millones de personas no se van a mover, pero una buena parte sí se va a mover y está deseando hacerlo en el momento que tiene el evento. La prueba de fuego, lo habréis oído muchísimo estos días, va a ser dentro de una semana cuando se empiezan las delegaciones del año nuevo chino, que es el momento de mayor movimiento en China de personas. Va a ser la droga de fuego en términos sanitarios en cuanto a control del COVID-19, pero desde luego las previsiones es que el turismo internacional se va a recuperar con fuerza en Perú. Esa es una de las previsiones. Y más importante todavía del turismo para Europa son las migraciones. Porque el turismo al final, pues bueno, viajamos por negocios, viajamos por placer, pero es algo que se puede realmente evitar. Pero lo que no podemos evitar es que 281 millones de personas se hayan movido de sus lugares de origen en el año 2020. Estas cifras siguen subiendo y han seguido subiendo durante la pandemia y van a seguir subiendo. Ahora mismo en cualquier organismo local, autonómico, nacional, internacional es posiblemente el mayor problema. Porque no sabemos cómo gestionar este flujo de personas en movimiento que salen de sus lugares de origen empujados por necesidad económica, por persecución política, religiosa, por orientación sexual, por lo que sea. 281 millones de personas fueron de sus lugares de origen solo en el año 2020, el año de la pandemia. O sea que hay la globalización, es también una globalización de personas y ahí no estamos viendo realmente un freno. Podemos ver cómo cambian los lugares de destino en función de las situaciones, pero esto no parece que va a quedar. Bueno, hasta aquí la radiografía del fin de la globalización. Mi siguiente pregunta, ¿estamos asistiendo realmente al declive de Occidente y al ascenso de Asia? El declive de Occidente, la decadencia de Occidente, ya lo denunció Spengler hace muchas, muchas décadas. Este concepto del declive de Occidente ahora tiene mucho que ver con el papel de Asia y con el papel de Estados Unidos. No sé si habéis oído hablar recientemente de la trampa de tus signos. Es un concepto que en el entorno, no es un concepto, es algo que en el centro de tus signos, claro, en el concepto de las relaciones subinternacionales se está usando muchísimo ahora. Hasta hace dos años era omnipresente las conversaciones que tuvieran que ver con China, porque las autoridades chinas estaban muy preocupadas por esa idea. La idea es que, en la elección del esterreador Diego, cuando hay una potencia en ascenso y otra potencia que se está desistiendo al cambio, esa transición pasa inevitablemente por la guerra. Entonces, China estaba muy preocupada porque claramente ellos se ven como esa potencia en ascenso, se ven claramente como la potencia que va a sustituir a la actual, que es Estados Unidos, a lo de potencias globales, y su preocupación era si ese proceso tenía que pasar necesariamente o no. Evidentemente no tenemos respuesta, evidentemente esperemos que no. Pero la realidad es que China es una potencia con adición hegemónica global. Lo anuncian más o menos solapadamente, no tienen esa capacidad o esa necesidad o esa voluntad de contarlo a los cuatro vientos, como se ha hecho tradicionalmente en Estados Unidos, pero ahí está. A mí que me encantan los mapas, me encantan, este es uno de los que me encantan, porque es como China se ve, es el imperio del centro. Nosotros ponemos Europa en el centro y es el mapa que hemos popularizado a lo largo de nuestra historia, claro, como vemos el mundo para ellos, esto es el mundo, ellos están en el centro. Como digo, lo que hay detrás del ascensor chino, pues es una serie de variables que todos conocemos, la primera la demográfica, obviamente, la segunda la económica, y la económica está ligada a una férrea voluntad política de sacar, de impulsar el país hacia adelante, como digo, que sea la primera potencia global. Estas cifras económicas que son de finales del año 2021, bueno, las podemos interpretar como queramos, a nivel global, el PIB, si le siento bastante, desde luego bastante en Estados Unidos. En PIB per cápita, por supuesto, la distancia es abismal, todavía la de Estados Unidos. En PIB, con poder adquisitivo, ahí ya China supera exclusivos. Depende de cómo lo queramos mirar, podemos pensar hacia dónde van a ir las tendencias o no. Y además, insisto, no sabemos, porque no podemos hablar de las situaciones en estos momentos. Pero la realidad es que esa ambición unida a esa voluntad y a esa capacidad de movilizar recursos, pues nos ha llevado a que, que les ha llevado a que para lo mismo sean la segunda potencia. Y más importante que eso, antes mencionabas los famosos 800 millones de chinos que han salido de la pobreza. Esto ha sido uno de los mayores logros, no que ha logrado el PIB, pero sí se ha materializado durante su mandato. Ha habido dos grandes hitos, uno en el otoño de 2020, otro en la primavera de 2021. El fin, la declaración de China del fin de la extrema pobreza, el primero, de la pobreza después. ¿Por qué es un hito? Porque la imagen que teníamos tradicionalmente de China es la de un país miserable, de campesinos chinos muriéndose de hambre, etc. El poder acabar con eso y poder declarar el mundo que ha acabado con eso, no es, desde luego, un logro para la humanidad, para empezar, y segundo, para el Partido Comunista Chino. Y ahí está también la oportunidad de los tiempos y cómo maneja el Partido Comunista Chino los tiempos. Porque esos anuncios se han producido el año 2021, que es cuando se celebraba precisamente el centenario del Partido Comunista Chino. Y esto también tiene mucho que ver con algo que se habla mucho cuando hablamos de Oriente, Occidente, el largo plazo, de la paciencia, del corto plazo, de las prisas, etc. Claramente aquí hay una visión de dónde se quiere llevar el país y de los pasos que hay que dar para el mundo. Pero en Bieneslogar, sé que me refiero un pequeño paréntesis, todos los años organizamos un pequeño juego, un divertimento que es el Oscar de las relaciones internacionales. Tenemos unas categorías y vamos a hacer un concurso para ver quiénes son los ganadores en cada categoría. Bueno, hay una categoría que es puesta en escena. Y en la puesta en escena, entre los candidatos siempre está el Partido Comunista Chino, y este año tendréis las imágenes del Congreso ahí, que es algo espectacular. Siempre están un poquito a la zaga entre el Partido Comunista Chino y el Vaticano. Ahí se van... así es así. Pero vamos, tienen un gran sentido del espectáculo. Y como digo, en el año 2021 pudieron celebrar ese granito de sacar, de haber declarado el fin de la pobreza de todo eso. Esto, como digo, esa ambición va acompañada de proyectos muy concretos y muy bien desarrollados. El más conocido, desde luego, es el famoso One Bed, One Road, lo que hemos llamado la nueva Ruta de la Sera. La Ruta de la Sera es, al final, un proyecto de desarrollo de infraestructuras que, en principio, pretenden facilitar la salida de las mercancías de los productos que salen de China a todo el continente euroasiático y acaba en Europa. Pero no solo, es que América Latina también está en la Ruta de la Sera. Hay 70 países de todo el mundo que ya están colaborando con China en esto. Es un programa que tiene un presupuesto de un billón de dólares, que se va desplegando de todo tipo de manera, préstamos, inversiones, etcétera, etcétera, que también ha generado muchas reticencias, está generando mucho ruido porque en algunos países, sobre todo asiáticos, se ha podido ver ahí también una intención de atraparte, no me viene la palabra, de tenerlos atrapados con el endeudamiento. Al final, yo hago un acuerdo contigo, te facilito estas inversiones, tú vas a tener un tren estupendo, unas carreteras estupendas, pero yo voy a ser un dueño de eso. Entonces, ahí hay una duda, pero en fin, la misión, insisto, es que aquí un billón de dólares, 70 países ya forman parte de la Ruta de la Sera, incluidos algunos europeos, por cierto. Fue un escándalo cuando Italia decidió sumarse al proyecto. Grecia ya estaba ahí, Grecia es bien conocido, el puerto de Empileros está en manos chinas, con lo cual, muy bueno, es todo ese intento de que, insisto, de tener una salida fácil de mercancías, junto con esto hay una Ruta de la Sera digital también, porque ahora ya las mercancías no solo viajan en tren o en barco, es que hay mucho producto digital. Sin embargo, en todo ese proceso, todo esto hasta aquí ha sido posible gracias a la incorporación de China en esos mercados globales, gracias al libre comercio, etcétera, etcétera. Ya sabéis, y luego si queréis hablamos un poco de la pelea con Estados Unidos, uno de los problemas ha sido que Estados Unidos, en el mundo occidental, piensa que han abusado de esa liberalización, de esas libertades que ofrece precisamente el libre comercio y sus propios países. Pero se está dando un cenario que todavía yo creo que no sabemos muy bien cómo valorar, que es el desacople. Y es el desacople no solo con la economía china y americana, es el reducir esa interdependencia, sino la voluntad de China, a través de esta estrategia y de otras estrategias que ha ido anunciando en los últimos años, de ser mucho más autosuficientes, de reducir también la dependencia china de terceros. Y la estrategia 2025 aspira a haber reducido, a haber en 25% en diferentes categorías esa dependencia, insisto, sobre todo de Estados Unidos, pero no solo en unos años. Digo que esto es algo que hay que seguir porque el impacto que esto vaya a tener en las economías de otros países todavía no lo conocemos, pero es algo que desde luego va a haber que valutar. Y lo que también es preocupante, aunque posiblemente todavía no tanto, es que esa ambición que hasta ahora ha sido económica, siempre se decía China nunca va a ser una potencia, nunca va a tener ambiciones militares. Bueno, realmente ha ido implementando su presupuesto militar de una manera y muy importante en los últimos años. Si veis ahora todavía la proporción en la distribución del presupuesto militar, no sé si vosotros lo esperamos decir, Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor con diferencia, y está China todavía está muy lejos. Fijaos, Rusia un 3,1%, la gran potencia militar en el conjunto global todavía también está muy lejos. Pero bueno, esto no deja de ser preocupante porque al final vemos que hay un conflicto ahí latente con Taiwán, vemos como los chinos están siendo cada vez más asertivos a la hora de mandar aviones, de por lo menos de alertar que tienen esa capacidad. Y digo de alertar porque cuando uno tiene la capacidad acaba teniendo la tentación de usar. Entonces también esta es una variable que hay que seguir muy de cerca. Hay un autor de chino que vive en Estados Unidos, que lleva muchos años observando el ascenso del Partido Comunista y la proyección global de China, y él afirmaba hace algunos años que esta amenaza no era real. A mí me parece un poco a lo mejor simplista el análisis, pero no deja de ser interesante. Decía que no era real porque el ejército chino nunca va a tener realmente una capacidad de combate seria y su argumento se basaba en la política del hijo único. Decía que los jóvenes chinos, habiéndose los cuidados de una manera excesiva, caprichosa, etcétera, porque sólo podían tener un hijo, no estaban preparados para lo que significaba la vida militar y global. Eso es lo que me parece un poquito y a todos los pelos, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de eso, ascenso del clima, etcétera, ahora claramente las cifras nos muestran un ascenso de Asia. Se le parió este año, en el año que acaba de terminar, ya le hemos visto un pequeño parado, y hemos visto un parado precisamente por cómo ha incidido la política de comercio en la economía china, hasta el punto de arrastrar al conjunto de Asia. Las previsiones para los próximos años no eran buenas hasta que han dejado de ser, porque muchas veces estos análisis tienen en cuenta, bueno, muchos aquí seréis economistas, ¿no? Los economistas tomáis una variable y a partir de ahí se mueve todo, pero ¿qué pasa si me mueven la variable? Y en este caso ha movido la variable, que es que en China ha decretado ese fin de la política de comercio antes de lo que muchos analistas pensaban. Un otro día de Economist hacía unas proyecciones de crecimiento económico de China muy interesantes. Ahora, con todo el caos generado por esta apertura rápida, mal preparada, por el colapso sanitario, etcétera, de aquí a marzo podríamos ver un empeoramiento de las previsiones económicas, pero a partir de marzo empezaría a repuntar con fuerza, lo que pasa siempre cuando la situación se estabiliza. Es lo mismo que hemos vivido en las sociedades occidentales, guerra adulta en el conmedio, pero claro, en China cuando se adelanta con fuerza se adelanta con fuerza, siempre, pero también otra variable que habrá que estirar. La otra cara de la moneda junto al ascenso de Asia, el declive de Estados Unidos. El declive de Estados Unidos tiene que ver con sus propias disfuncionalidades, hemos visto con asombro y hasta con temor en los últimos años las disfuncionalidades políticas, no me voy a detener en ello, hemos visto por ejemplo algo tan caótico como fue la salida de Afghanistan, que era el colmo en la manifestación de esa hegemonía global, porque la forma en que se hizo fue tremendamente torpe. Todo este tipo de cosas han ido mirando, pero primero hay una cuestión de voluntad, Estados Unidos hace tiempo que quiere dejar de ser el guardián del mundo, quiere dejar que ese peso que implica ser el guardián del mundo quede disminuir el peso en su propia sociedad y también parte de la sociedad estadounidense que no está para nada a favor, pero bueno, realmente lo de Afghanistan fue un mazazo en la imagen global de Estados Unidos. También tiene que ver la idea del declive de Estados Unidos con su peso en el PIB global, porque claro, en los años 60, no sé si lo habéis ahí, en los años 60 era un 40% el peso de la economía estadounidense en el conjunto del PIB global, hoy es un 24%. En los años 60 la participación de China era un 4%, hoy es de un 16%, con lo cual, pues claro, al final no se trata solo de decirnos Cuba, es que es otro margen, es una cuestión relativa, es una cuestión de que hay otros muchos países en este otro margen, rest of the world, que está en China, pero también hay muchos países, está India, por supuesto, está Brasil, es Indonesia, o sea, es Turquía, hay muchos otros países que forman parte de ese resto del mundo y que están contribuyendo a implementar la vivienda global. Y por último en Europa, pues bueno, estamos un poco a ver qué pasa, ¿no? Este año celebramos el primer aniversario del mercado único, yo creo que no nos podemos cansar de repetir el éxito que esto supone, el éxito económico, por supuesto, de bienestar, de todo, o sea, no nos podemos cansar de decirlo, pero también tenemos que revisar permanentemente las bases sobre las que se asienta y adaptarlo a las realidades de hoy. Yo creo que después de esos primeros momentos de zozobra, de sálvese quien pueda nacionalista en los carácteres de la pandemia, pues yo creo que la unidad que se fue capaz de forjar después, la emisión del Next Generation, con todo lo que implica también en términos de fiscalidad, de puntualización de la deuda, aunque a los alemanes no les guste llamarlo así, etc., pues es un impulso fuerte para el proyecto europeo. Que no quiere decir que haya que caer en la complacencia, hay muchísimo menos, hay que usarlo bien, hay que festejarlo bien, pero bueno, es lo propio punto de partida en el que estamos, con referencia a lo que podríamos estar si no hubiera habido esto, es completamente diferente, ¿no? Y luego, por supuesto, la unidad reencontrada y reforzada a raíz también de la letra de Italia, ¿no? Que es algo que a los propios europeos parece que nos ha sorprendido y sobre todo le ha sorprendido a Cristo. Bueno, esa vida es europea, es transatlántica también, ¿no? A través de la OTA, pero insisto, es algo que ha sorprendido. Bueno, la tercera pregunta, que no, espera un segundito, que no me lo digo. Vale, no vamos a pasar. La democracia, estamos viendo, lo hemos visto hace dos años ya, lo hemos visto hace dos días ya, cosas que nos parecían compensadas, ¿no? Las hordas tomando las instituciones democráticas de países, por qué determinadas personas piensan que las elecciones no han sido legales, que se les ha robado, etcétera. Bueno, pues esos son fenómenos los dos que en el hecho en sí acabaron a las pocas horas, pero sus repercusiones siguen aquí y seguirán por mucho tiempo, ¿no? Más allá de la gente que vaya a la cárcel, más allá es lo que hay detrás. Antes estábamos hablando y comentaba una de las imágenes que a mí más me ha impresionado de la campaña brasileña, de justo al final de la campaña brasileña, no sé si la habéis visto, es la de un grupo de seguidores de Bolsonaro, brumidos en una plaza con los móviles en la cabeza, llamando a los marcianos para que vinieran a quitarle el gobierno a Lula, para que desapoyara el sur. O sea, cuando llegas a ese grado de fanatismo, de desconexión con la realidad, esto es lo que sorprende. Lo que sorprende, y ahí es donde están ahora los brasileños, igual que llevan dos años con una comisión de investigación en el Congreso estadounidense, es que no hayan sabido detectarlo antes, que no se haya sabido, podido o querido parar antes de que estuviera. La democracia está amenazada por los populismos en nuestros países, por la xenofobia, pero está sobre todo amenazada por la confianza, mejor dicho, por la falta de confianza. Las diferentes encuestas, esto es una encuesta que hace la consultora E. del Mantrón dos años, que busca pedir la confianza de las sociedades, ellos se fijan mucho en el sector empresarial, qué confianza hay en el sector empresarial, y lo comparan con el sector gubernamental y luego con la sociedad civil y con los medios de comunicación. Esas son las variables que normalmente afectan. Y realmente, pues lo que se va viendo año tras año es que cae muchísimo la confianza en las instituciones. ¿Alguno hay un punto de inflexión durante la crisis económica, posterior a la crisis económica, en donde la confianza en las empresas cae mucho, pero también, claro, la confianza en las instituciones que no habían sido capaces de parar ese golpe financiero. Luego las empresas se han ido recuperando y son ahora mismo, según este índice, en quien mayor confianza tiene buena parte de la población. Como veis, los medios y el gobierno están en menos, van fluctuando, pero están en posiciones negativas. Esto es un problema, claro. La caída de la confianza en las instituciones, en los representantes, etcétera. Os enseño aquí otras características de lo mismo, pero quiero llegar... Bueno, esto son, por ejemplo, parte de las preocupaciones, porque la caída de la confianza va a llegar también a un aumento del miedo, el miedo en nuestras sociedades. Yo he dicho algo en alguna ocasión, que nosotros como sociedad tenemos más miedo ahora de lo que a lo mejor tuvieron nuestros antepasados, porque tenemos más que perder. Claro, somos sociedades muy ricas en todo lo que tenemos, ¿no? Y ahí el grado de pérdida puede ser muy alto. Aquí hay algunos de los temas que más le preocupan a la gente y por los que tienen miedo, porque la economía, el empleo, por supuesto, siempre está ahí, cada vez más el cambio climático y ya sabéis que hay un concepto que el Club de Roma lo maneja mucho, ¿no? Que es la ecoansiedad y es la incapacidad que tenemos como seres humanos, como personas, para abordar la magnitud de esos cambios que nos trae la naturaleza causado por nosotros. Pero, en fin, el miedo, insisto, el ascenso del miedo unido a la distribución de la confianza son dos de las variables que están poniendo en peligro nuestros sistemas de comunicación. Y este es un gráfico que a mí me preocupa muchísimo, porque el latino barómetro es una encuesta que se hace en América Latina, equivalente a nuestro eurobarómetro que hace la Comisión Europea y mide muchas cosas, ¿no? Pero una de las que mide es el apoyo a la democracia. Veis que desde un pico del año 2010 ha ido cayendo sistemáticamente la movida de la democracia hasta estar por debajo del 50%. Ahí el porcentaje de los que gobierna, de los que defiende un gobierno autoritario, pues no llega al 20%, pero ahí se mantiene. Pero, insisto, todo esto tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones. Y en América Latina, y lo acabamos de ver en Brasil, es especialmente preocupante la debilidad, la fragilidad de las instituciones, sobre todo de los partidos políticos. Si veis en mente lo que está ocurriendo en Perú, en Perú es, o sea, no ha habido ningún presidente de Perú que haya acabado su mandato correctamente, varios de ellos están en la cárcel, uno se suicidó. Es esa falta de estructura que permite realmente tener una solidez más allá de los sentidos y más allá de los intereses puramente personas. Insisto, el apoyo de la democracia es preocupante en América Latina y en las instituciones. Sin embargo, y ahí por eso mis preguntas, no, sin embargo, estamos viendo una guerra en el corazón de Europa de un país que ha decidido enarbolar los valores de la democracia, los valores de la libertad, los valores que asimilamos habitualmente a los valores occidentales. Y el ejemplo que están dando en Ucrania yo creo que nos dice mucho, ¿no? O sea, la democracia al final hay que pelearla. Ellos están, muchos de ellos están muriendo por no someterse a otro país que desde luego no tiene las mismas rentas. Y lo estamos viendo en otros sitios del mundo también. A mí no me atrevería para nada a decir que en Irán las mujeres están luchando por la democracia. Me parecería una arrogancia innecesaria. No podemos juzgar lo que ocurre en nuestros lugares con nuestro mismo crisma. Pero sí es verdad que están luchando por una serie de libertades y por una serie de dignidades que también se asocian a nuestros valores occidentales. Con lo cual, insisto, vemos rasgos preocupantes en la solidez de la democracia, pero también vemos rasgos esperanzales. Y por cierto, los resultados, por ejemplo, de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos también tienen ese rasgo. Los seguidores más acérrimos de Trump no han ganado. Ahora hemos visto un episodio bastante lamentable con el nombramiento del presidente de la Cámara, pero bueno, ahí solo existe. O sea, que también yo creo que junto con esa desconfianza que vemos en las sociedades también hay que tener fe en la resiliencia y en la capacidad de las instituciones. Bueno, y el último punto que os quería tocar es si estamos yendo hacia un mundo bipolar. Vale, perfecto. ¿Hace un mundo bipolar? Si estamos yendo hacia una nueva guerra fría, ¿qué tipo de orden global, después de todo esto que hemos visto, podemos creerlo? Bueno, ¿sabéis que la guerra comercial la lanza inicialmente o abiertamente Estados Unidos y Estados Unidos de Trump? Pero la realidad es que esto venía de antes. La realidad es que había muchos desajustes y las relaciones entre armas potencias. Estados Unidos se ha sentido abusado, abusado. Estados Unidos y muchos países occidentales por China, porque hay una diferencia grande en la forma de llevar las relaciones entre armas, etc. Pero bueno, insisto, Trump produjo encima de la guerra comercial que lo que nos hace también pensar es que después de la caída del muro se dio por decir que vivíamos en un mundo unicolar, un mundo en el que había una potencia hegemónica que era claramente Estados Unidos. Eso duró poco. Ahora la duda es de si estamos yendo a este mundo bipolar, con dos bloques, o si estamos yendo a un mundo multipolar. Y ahí, primero, no está ni definido y segundo, lo que no sabemos es que estamos a gestionar de eso. Antes os decía, el desacople que está buscando China de las economías confinitales, sobre todo Estados Unidos, pero todavía tienen una gran dependencia y todavía Estados Unidos tiene muchísima dependencia. Más Estados Unidos de China que al revés, ¿no? Con lo cual, el deshacer esto no va a ser tan fácil, ni tan rápido. En algunos campos sí, y a lo mejor habéis oído hablar mucho últimamente de los semiconductores, de cómo todos tenemos esa dependencia de los semiconductores que se fabrican en Uruguay, se fabrican en Corea, y cómo tanto China como Estados Unidos han lanzado una carrera ahora mismo para tener su propia capacidad de construcción. En Europa estamos ahí, estamos intentándolo, todavía no tenemos la cantidad de dinero que ha puesto Europa encima de la mesa para construir su propia capacidad. Está años luz, que lo que se está viendo en Estados Unidos o en China, pero lo que se debe estar. Lo que sí estamos viendo es que en ese orden internacional que se gestó tras la Segunda Guerra Mundial con una serie de instituciones en las que supuestamente se había sumado el resto del mundo, lo que sí estamos viendo desde China también es la creación de sus propias instituciones. El banco, este es solo un ejemplo, ¿no? El Banco Asiático de Infraestructuras, de Inversión en Infraestructuras, que es una de las armas, de las herramientas que tiene para financiar su ruta de la seda, pero no solo. Y a ello nosotros formamos parte de este proyecto. O sea, es también un intento de ir creando instituciones propias, que es lo que a algunos les hace pensar esa división en un mundo de nuevo, en dos bloques claramente divididos, como ocurrió en la Berracía. Pero hay otras instituciones, como los BRICS. No sé si habéis oído hablar de los BRICS. Es una asociación que empezó siendo totalmente informal, pero luego también se ha institucionalizado, de los países Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica. Suráfrica lo invitan a veces a vender de cómo les den. Pero bueno, es otro intento de otros países de buscar otra forma de relacionarse, de estar en el mundo fuera, insisto, de las instituciones que vivimos después de la seguridad. Esto también es otra de las incógnitas de hacia dónde irá. En ese reacomodo de las relaciones y de la red global, esta es una imagen de la rueda de prensa que dieron Xi y Hawking en el marco de los últimos Juegos Olímpicos de invierno, en donde se declararon amistad más profundo para los restos de todo lo que haga falta. Esto fue poquísimos días antes de la invasión profusa de Ucrania. A los observadores les asustó mucho porque son dos potencias que normalmente no han estado muy unidas y han tenido muchísimas desavenencias, pero sí forman parte de ese bloque autocrático, que es también un desafío a las potencias democráticas occidentales. Hoy no sabemos muy bien dónde estamos con esto. China se está beneficiando enormemente de la guerra en algunos aspectos. Desde luego, la pérdida de parar el comercio, como se ha parado en muchos casos, entre Occidente y Rusia, eso lo está sufriendo China. China también está haciendo sustanciosos contratos energéticos de Rusia, pero por otra parte, a China tampoco le interesa tener un vecino a tener un vecino macar. Aquí ya veremos cómo va. Aquí veis, por ejemplo, la línea roja, el ascenso de las exportaciones chinas a Rusia. Bueno, quiero acabar con esto, porque me parece un tema muy interesante. En esa reconfiguración del orden global, estamos viendo un fenómeno que también es muy interesante, que es la regionalización. Antes os hablaba del line de comercio y de las amenazas del line de comercio. Bueno, lo que estamos viendo es la aparición de algunas organizaciones regionales basadas en el line de comercio, que se nos en el área de libre comercio continental africana, que es la unión de 54 países, todavía solo lo han ratificado 44, 1.300 millones de personas. Están decididos los africanos, me parece, a ponerse de acuerdo para eliminar trabas arancelarias, para crear infraestructuras, eso es muy complicado en el continente, y para crear realmente un área de libre comercio. Ellos tienen calculado que sacarían a unos 30 millones de la pobreza de aquí a unos 10 años, que su PIB se incrementará un 6%, etc. Tienen muy analizados los beneficios. Los desafíos son muchos, no es tan fácil de repente construir esas infraestructuras, no es tan fácil bajar los aranceles o eliminar los aranceles en productos que ellos han usado tradicionalmente como arma, pero, insisto, la admisión y la estructura está ahí. Esto se puso en marcha en el año pasado, en el mes del año pasado, retrasado por la banca. Más, perdón, en 2021. Más interesante que eso todavía, porque si nosotros son 1.300 millones, estos otros dicen. Otro área de libre comercio sale de la agrupación de los países de Asia, del sudeste asiático, con algunos de sus socios más importantes. 2.100 millones de personas con una real de libre comercio, que sí incluye a China, que no incluye a Estados Unidos, que está también peleando con China por la hegemonía en el Europa. Si esto realmente vuela, todavía está en marcha en el pasado, si esto realmente vuela en cuanto a generar ese intercambio de libre comercio real entre todos estos países, vamos a ver transformaciones muy grandes en esa globalización. Porque lo que estamos viendo es que los intercambios se van a producir dentro del carácter. Pero que nadie se asuste ni que nadie se sorprenda. Esto es lo que hacemos en la Unión Europea. El 80% de los intercambios que hacemos en la Unión Europea son entre miembros de la Unión Europea. Y no nos ha ido mal. Entonces, habrá que ver, insisto, cómo lo relacionamos, cómo se relaciona el mundo, pero es una tendencia que está en los costos. Dentro de esa regionalización también vemos la aparición de múltiples organizaciones regionales y sectoriales. Algunas son de defensa, otras son de economía, otras son de comercio, otras son culturales, pero bueno, hay múltiples organizaciones literarias. Y el desafío, y aquí con esto quiero terminar, es cómo vamos a gestionar esa tracentación. Y no podemos decir que sea buena ni mala, es hacia donde parece que estamos bien. ¿Cómo la vamos a gestionar? Porque ahora mismo no hemos pensado en las herramientas. Las Unidas están todavía en otra, tiene serios problemas de funcionamiento en algunos campos sin quitarle mérito, muchísimo menos, a todo lo que representa. Pero cuando decía, necesitamos aprender a gestionar esa tracentación y necesitamos recuperar la voluntad de trabajar juntos porque hay una serie de desafíos globales que verán igual el tamaño del país. No se pueden abordar en ningún momento. El año pasado ha habido 800 millones de personas que han pasado el año. Vuelvo, inflación, crisis alimentaria, fertilizantes, cambio climático, 800 millones de personas. Eso realmente es un problema global que nos debería afectar a todos como un problema. Pero luego están todos los demás que ya sabemos, el cambio climático y los desafíos tecnológicos. ¿Cómo vamos a gobernar la tecnología? ¿Quién va a determinar las normas que dicta qué tipo de robot asesino pueda funcionar en las calles de nuestras ciudades o no? ¿Con qué internet nos vamos a encontrar? ¿Vamos a poder seguir conectándonos con Rusia? ¿Vamos a seguir teniendo una decisión como tiene China, que tiene un internet propio y bloqueado? No solo por el idioma, sino por sus propios muros, etcétera. ¿Qué tipo de globalanza tecnológica vamos a crear? ¿Cómo? Como decía antes, ¿cómo vamos a gestionar las migraciones? Bueno, todo eso realmente creo que es obvio necesita una gobernanza global revisada. Bueno, aquí tenéis los esfuerzos que ahora mismo están sobre la mesa, el Acuerdo del París, la Agenda 2030, la Agenda 2030 que ha sufrido serios desafíos y serios retrocesos en los tres últimos años. Pero ahí sí, vamos a tratar de seguir impulsando y alcanzar esos objetivos. Para mí, si hay, este es un panorama bastante preocupante en general, todo depende con lo que queramos mirar la botella, ¿no? Pero la realidad es que hay mucha gente dedicada en el punto a pensar hacia dónde vamos, cómo podemos ir. Y un ejemplo muy claro se dio hace 22 años, cuando celebrábamos el 75 aniversario del nacimiento de Naciones Unidas, hubo todo un montón de organizaciones, de propuestas que se juntaron, un montón de energía, de ideas para hacer avanzar el mundo. Fue una pena que coincidió con la pandemia y la visibilidad que habían podido tener estos temas, que habían retenido esos temas y que estaban pensados para dar estos temas, se perdió en buena medida porque fue todo virtual y porque la gente estaba ocupada en otras cosas, ¿no? Pero realmente aquí solo os he puesto dos ejemplos de ejercicios que están dedicados a eso, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que hay mucha capacidad intelectual, humana, económica para moverse. Falla muchas veces la voluntad, bueno, y ahí es donde tendremos los desafíos para... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Nos has hecho varias preguntas y creo que luego tendremos unas cuentas más, ¿eh? La verdad es que nos ha realizado. Yo simplemente, eh, dar cuatro o cinco avisos antes de empezar a comer. Eh, primero, bueno, una nota meteorológica, pues a Ramón Afluen, eminente economista y un gran político, por todo en el tipo de la transición, pues se redució a la casa en la pasada, hace unos días, y era, entre otras, miles de cosas, porque era, era muchísimas cosas, era también el vindo del capítulo español y el vindo de la Junta de Dirección. Eh, en segundo lugar, de otra nota de otro carácter muy distinto, eh, que, eh, en diciembre le dieron el premio, eh, de Economía, eh, por el Colegio, eh, por el Colegio de Economistas de España, por el, eh, por el Colegio de Economistas de España, por el Consejo del Colegio de Economistas de España, Arturo Rodríguez Castellanos, eh, la gran cruz, eh, la gran cruz, eh, la gran cruz de Economía le dieron por su trayectoria en la economía, eh, yo creo que ya lo siguiente que le queda es el premio noveno. Eh, eh, Arturo suele venir también aquí, eh, es un miembro del Colegio de España de Curta Roma y del Grupo Vasco, normalmente suele estar aquí hoy o hoy no está, pero bueno, eh, 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 le hemos admitido yo al Sobunac, pero bueno, aquí os ha dado unas partículas a todos del premio que ha tenido. Y ya lo siguiente, eh, comentar rápidamente, eh, la siguiente conferencia que tenemos prevista es, eh, va a tratar el tema del cristianismo, eh, en, 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 en Europa, eh, eh, de la, de la situación actual, eh, nos la va a dar el, el domíscodo y lo, yo se lo asegura, y en este caso, nunca me lo he dicho, si Dios quiere, el día de febrero sea, eh, entonces, bueno, ya se os mandará la, la comparatoria con, con, con apelación suficiente, y, y ya, ya, ya por último, ya con su término, porque si no lo comemos, el 19 de febrero nos han llegado el capítulo español del Colegio de Roma, eh, y aquí estamos, eh, dos diálogos antes, en hacer unos diálogos de, eh, sobre, sobre, sobre temas de, de paradojas antrópicas en la economía, ¿no? 19 de enero, sí, ¿qué he dicho? 19 de enero. 19 de enero. 19 de enero. El jueves que vino. 19 de enero. Va a ser día azul, eh. Entonces, eh, lo tenemos colgado en nuestra, en nuestra página web, y se puede, se puede acceder si, si queréis inscribiros. Eh, jueves, la edad de seis y media, ocho minutos. Eh. Y 10 de enero. 19 de enero. El próximo jueves. Entonces, bueno, ya, eh, eh, muchas gracias a todos. Y, bueno, que, que sepáis también. Ahí tenemos unos libros que, que tenemos editados, eh, con, eh, con resumos de conferencia hace años para los, pues, eh, pues, eh, lo, lo podéis, eh, lo podéis, eh, lo podéis, eh, lo podéis coger. Como se van a ir algunas personas, no se que van a comer, pues, o sea. Eh, y, bueno, lo he hecho con equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!